Bienvenidos al campus virtual de la facultad de educación en esta ocasión vamos a configurar o administrar los temas que se encuentran dentro del curso del campus virtual vamos a ingresar a campus.educacion.unmcm.edu.p barra inclinada Moodle en la parte superior encontrarán la opción acceder ingresamos con el usuario y contraseña luego de haber ingresado al campus virtual nos dirigimos a la parte inferior en el lado izquierdo en el panel de navegación verificamos y hacemos clic en el curso que nos corresponde una vez que el curso está mostrado aparecerá el contenido del curso en el lado derecho en la cabecera y en la parte inferior aparecerán las secciones o los temas que queremos editar para realizar esto en la parte superior derecha encontramos activar edición hacemos clic en ese lugar y luego se nos muestra tanto la cabecera como las secciones entiéndase de que este bloque rectangular representa una sección que tiene un título en la cual aparece un lápiz y que tiene un botón para añadir una actividad o recurso contenido educativo en la parte inferior encontramos también las diferentes secciones como editamos como administramos las secciones o los temas lo primero que hay que entender es que este bloque es el que contiene todos los contenidos educativos y que puede ser editado con los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha haciendo clic en ese elemento podemos editar ese tema podemos ocultar el tema si no deseamos que los estudiantes visualicen el tema todavía podemos mover el tema como si estuviéramos moviendo diapositivas de powerpoint o eliminar el tema con la salvedad de que se van a eliminar todos los contenidos que se encuentran dentro del tema lo que vamos a hacer es editar el tema moodle nos va a presentar un espacio para poder escribir el texto o el título del tema por ejemplo si estamos trabajando con 16 semanas podría ser activando el primer botón podríamos colocar por ejemplo semana 1 estableciendo también un estilo por ejemplo de título de esa manera entonces ese bloque o ese tema o esa sección se llamará semana 1 no obstante ustedes pueden de alguna manera agrupar las semanas podría ser por ejemplo la semana de la fecha inicial por ejemplo 15 de septiembre hasta él hasta el 15 de octubre eso quiere decir que yo puedo poner semanas dos puntos del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre eso quiere decir que todo el contenido toda la información todos los materiales que coloquemos dentro de esa sección corresponden a las semanas del 15 al 15 de octubre 15 de septiembre al 15 de octubre también se puede trabajar por unidades unidad 1 y colocaremos en ese bloque o en esa sección toda la información o todos los temas correspondientes a la unidad 1 por lo tanto ya hay menos cantidad de secciones para colocar en el campus virtual una vez que hemos decidido cuál es el título en la parte inferior nos dirigimos a guardar cambios y vamos a poder observar aquí unidad 1 finalmente en la parte superior desactivamos edición y ya podemos observar la unidad 1 y así podemos colocar todos los temas y poder organizar la información en bloques o secciones de nuestro campus virtual y